A pesar de que el pasado 20 de julio concluyó el paso para que los comerciantes desocuparan el portal Colunga, estos aún se mantienen en los locales. Fue un acuerdo entre el propietario del lugar y los mismos comerciantes, quienes fijaron la fecha para desalojar el inmueble y evitar algún riesgo por las obras. En una visita realizada por este medio, se pudo apreciar que la mayoría de comercios se encuentran abiertos y brindando sus servicios al público. La mayoría de ellos es del ramo restaurantero. Solo el local, que era Nebería, es el que está por concluir su retiro del lugar. En días pasados, el director de Desarrollo Urbano, Gustavo Baez Vega, informó que los 12 locatarios que se ubican en el portal Colunga tenían hasta el 20 de julio para desalojar el inmueble. Comentó que la mayoría serían reubicados a los locales en el andador Corregidora. Sin embargo, hasta el día de hoy, la mayoría se mantiene en el mismo lugar. Al respecto, el director de Desarrollo Urbano confirmó que como plazo para el desalojo se había fijado el 20 de julio. Sin embargo, indicó que en acuerdo el propietario del inmueble dará más días a los comerciantes. El director comentó que el propio avance de la obra obligará a los comerciantes a reubicarse. A pesar de que hay un acuerdo entre los comerciantes y el propietario, el director comentó que de existirá una situación de riesgo para estos, acordonarán el portal hasta que desalojen.